Seguimos en Contala Como Quiera, vamos a hablar de fútbol femenino y cuando eso ocurre siempre la tenemos en línea a Caro Mañalardo, la referente, la presidenta de la Asociación de Río Negro y Neuquén, que en las últimas horas se reunió con Sole Caballero, que es referente de Inadi Neuquén, para bueno, seguir con este laburo de erradicar la discriminación y la violencia en la disciplina, que crece sin pausas y obviamente suelen aparecer estos problemas. ¿Cómo va, Caro? Buenas tardes. Hola, Cris. Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Muy bien por acá. Bárbaro, buenísimo. Bueno, contame, tuviste esta reunión en las últimas horas, la buscaste vos, salió sola. ¿Cómo fue la historia? En realidad con Sole nos conocemos hace muchos años, hemos compartido muchos espacios de militancia y bueno, cuando me contó hace algunas semanas que iba a ser designada como delegada de la delegación de Inadi en Neuquén, dijimos, bueno, tenemos una gran oportunidad de poder plasmar ese trabajo que siempre hacíamos, desde una militancia más llana, digamos, ahora con otras posibilidades, otras llegadas, otros recursos. Así que asumió el lunes y bueno, al día siguiente nos reunimos y la idea es poder recorrer la provincia, como ya lo vengo haciendo yo, pero bueno, poder sumar la herramienta fundamental del Inadi con capacitaciones, la documentación, las herramientas que a nivel nacional da el Instituto Nacional justamente y bueno, y poder hacer ese trabajo en los meses que restan del año. Seguro, seguro. ¿Y cómo viene el tema con la discriminación y con la violencia? No solo en los partidos oficiales, sino también en los picados comunes, en los torneos comunitarios. Compleja, la situación siempre es compleja cada vez más, cada vez hay más casos de violencia, de discriminación. En muchas situaciones, esa violencia, esa discriminación, las propias víctimas no lo reconocen como tal porque no tienen las herramientas para detectarlo y porque aparte son situaciones que se han normalizado, por así decir. Entonces les cuesta reconocer que están bajo una situación de violencia, por ejemplo, o de discriminación. Por ejemplo, cuando el femenino entrena en una cancha alternativa y el masculino entrena en la cancha oficial. Cuando en pleno verano el femenino entrena a las 3 de la tarde y en pleno invierno entrena a las 9 de la noche. Son un montón de cuestiones que, o la ropa del club, el masculino de primera a veces no la paga y el femenino de primera la tiene que pagar. Son cuestiones que, como siempre hemos tenido tantos malos en las ruedas, tenemos casi, te diría, mal naturalizado que, bueno, las cosas son así. Ahora, cuando vos les explicás, che, esto no está bien, esto va en contra de tus derechos, esto es discriminación, ahí también algunas personas empiezan a reconocer. Entonces, ese trabajo de capacitación es importante. Está muy bien. Y la gente, imagino, que se porta mal todavía, ¿no? El público en general, digamos. La mayoría de esas situaciones se dan con el público. Sí, es variado. Yo hablando particularmente del fútbol femenino, veo mucha violencia desde las tribunas, como decís vos. Sí. Con las jugadoras rivales, a veces con las propias jugadoras, bueno, con las árbitras y los árbitros. Ahí ni hablar. Sí, sí, porque además yo creo que perdemos de vista todo, ¿no? Porque ese árbitro, esa árbitra, fue a trabajar. Ese es su trabajo. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca como todos tenemos un mal día en el laburo, como todos tenemos un mal día en nuestra vida. A veces creemos que el árbitro se equivocó y en realidad cobró bien, lo que pasa es que nosotros desconocemos el reglamento, pero creemos que lo sabemos, porque como nos gusta el fútbol, todos creemos que sabemos. Y la verdad que no, el árbitro estudia por lo menos dos años para ser árbitro profesional, entonces, por ende, un poquito más que nosotros debe saber, ¿no? Seguro. Bueno, siempre está esta cosa de creer que sabemos todo. Yo veo mucha violencia desde las tribunas, de las familias que acompañan a la jugadora. Veo la violencia de algunos entrenadores hacia sus propias jugadoras, veo cómo las capitanas a veces no comprenden el espacio que ocupan y la función que ocupa un capitán, que no es que la capitana es la mejor jugadora. La capitana es la que conduce al grupo, o sea, como referente, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que sobre esas cosas no se capacita. A veces la cinta la tiene la más habilidosa nada más y eso no podría ser, ¿no? Este, Messi, ¿cuántos años pasó en la selección sin ser el capitán? Sí, sí, sí. Entonces, esas cosas también hay que enseñarlas. Claro. Y yo veo que la situación es más compleja cada día. Claro. O sea que lo primero que hay que arreglar es puertas para adentro y después seguir con lo otro. Sí, y además lo primero que hay que solucionar, que no sé cómo lo vamos a hacer realmente, no lo sé, es que la jugadora comprenda que si no se involucra las cosas cada vez van a ser más difíciles. Claro. Si nosotros tenemos un equipo como Pacífico el otro día que por una decisión de AFA se vio perjudicada a su sub-16, que no iba a poder viajar a la competencia nacional, y no decimos nada, y no nos quejamos, y no nos organizamos, y no decimos nada en redes, no nos manifestamos, porque total a mí no me pasa, porque como yo no jugué en Pacífico, a mí no me joroba, bueno, entonces el día de mañana te van a joder a vos y no va a tener nadie que te apoye. Claro. Entonces, eso es lo fundamental. Lo primero que hay que cambiar es eso. Seguro, seguro. Bueno, el año pasado hablamos de este tema, cuando vos posteaste que estuviste en un par de reuniones solas en Lifune, evidentemente eso tampoco ha cambiado, ¿no? Hay poca participación. Sí, nula. Nula. Nula la participación. Entonces, ahora, yo el año pasado cuando insistía que participaran, porque así veíamos el tema del día, el horario, a ver qué cosa íbamos a pedir para este año, no participaron. Entonces este año hay muchas que están disconformes con que cambiaron el día, con que ahora juegan los sábados, con esto, con lo otro. Claro, pero no participaste antes. Claro. Y vos me dirás, bueno, yo no podía, porque yo trabajaba, está bien, pero en un plantel de 30 personas, una puede ir a la reunión. Claro, claro, claro. O sea, justo todas a ese horario no pueden, es muy difícil. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay un desinterés colectivo y después nos quejamos, y después pretendemos tener las conquistas que se tiene, por ejemplo, a nivel Boca Juniors, a nivel fútbol de primera profesional, semiprofesional. Claro, pero esa fue una lucha colectiva de todas las referentes del país, por eso llegamos a eso. Entonces, a veces como, bueno, si está caro, listo. No, no, pero caro sola, difícil. ¿Y con las colegas de Río Negro seguirse en contacto, digamos, ahí en el laburo ese interprovincial se sigue haciendo? Sí, sí, sí. De hecho, los domingos y los lunes son los días que más comunicación tengo con jugadoras, árbitras, dirigentes, entrenadoras de las dos provincias. Porque siempre, lamentablemente, yo digo, no me quiero acostumbrar, pero lamentablemente me estoy acostumbrando a que los domingos y lunes me llaman por alguna situación de violencia, alguna situación de discriminación, para quejarse del árbitro, pero bueno, así que esos dos días yo sé que no puedo hacer otra cosa más que estar con el teléfono a full. Pero bueno, es también algo que yo, digamos, pongo mi tiempo y mi capacidad y mi hogar resolutivo en algunos casos, para ver si podemos mejorar. Seguro, seguro. Me llaman de las dos provincias, de cualquier ciudad que te imagine, de las dos provincias, sí, todo el tiempo. Claro. Y el tema arbitraje, que lo mencionaste varias veces, ¿cómo se hace el sorteo? ¿Cómo son las designaciones? Digamos, ¿hay rotación entre los que, y las que dirigen a los varones y las mujeres, o se han separado grupos? Me estaba hablando de Lifune y de la Liga Confluencia. Sí, sí, de Lifune y Confluencia. Mirá, yo tengo que decir que yo en Confluencia no soy parte de la Liga. No, seguro. Y en la Liga Lifune, este año todavía estoy esperando la convocatoria de la Comisión Directiva para poder comenzar a trabajar con el femenino. Bien. Así que la verdad es que no me he puesto a disposición, he hablado un par de veces con algunos integrantes de la Comisión Directiva, y no hemos hecho ninguna reunión ni nada porque estoy esperando que me llamen, esa es la verdad. Sí, claro. Y el año pasado tuvimos muchas quejas por el tema arbitraje, por las designaciones, un partido, una final femenina dirigida por un árbitro, por un varón, que, bueno, no tuvo una buena actuación. Después logramos que en otra final hubiera una terna femenina y, bueno, y también hubo muchas quejas, pero creo que, en definitiva, hay muchos varones y muchas mujeres y disidencias que apuestan al femenino. Y a veces cuando nosotros los criticamos porque, como digo, tienen un mal día, se equivocan en algo, lo que sea, esas personas después se cansan y no quieren arbitrar más. Claro. Y eso es lo que el femenino a veces no entiende. Claro. La mayoría de las árbitras me dicen que no quieren arbitrar al femenino porque somos, por ahí, más complejas que los varones. Claro. Y eso es una locura. Sí, 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 olvídate. Entonces, después nos quejamos que nos ponen en la final a un varón arbitrar. Bueno, y cuando nos ponen a buscarla, volvemos locas. O sea, no es solamente criticar. Porque a veces uno dice, bueno, no sé yo, por ahí una capitana va y reclama. Bueno, las que hemos sido capitanas sabemos que es un poco tratar de manejar el partido. Pero el tema es la violencia. Las árbitras y los árbitros van a trabajar ese día y no saben si no se vuelven con la cabeza rota, si no tienen que salir corriendo porque le quieren pegar. O sea, es una locura. Sí, sí, sí. Sí, yo lo he vivido varias veces, sobre todo con las chicas que actúan como juezas de línea, ¿viste? Que están ahí muy cerca del público y son el primer blanco de puteadas y de críticas y se pone áspero el tema. Sí, sí, lamentablemente yo creo que es una cuestión cómo está la sociedad, ¿no? Las familias argentinas pasando cada vez más penas y cuestiones que tienen que ver con las crisis económicas y que el país está más complejo. Entonces yo creo que llevan todo eso a esos espacios. Pero es que ahí es donde las familias tenemos que trabajar con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Porque a veces vos tenés uno en la tribuna que está desaforadamente insultando a alguien y los alabas no dicen nada. Sí, sí, sí. Entonces también nosotros tenemos que generar ese control entre nosotros. Pero bueno, es complejo. Tal cual. La capitana que la madre se vuelve loca gritándole barbaridades a la árbitra o a una rival y la jugadora, la capitana, lo que sea del equipo, no dice nada. Claro. Entonces yo misma tengo que ir y decirle, che, más, no da, o sea. Pero bueno, es complejo, ¿viste? Así que si no hay un compromiso de todas, claramente es algo que todavía no hemos aprendido del feminismo, ¿no? Ponernos un objetivo y trabajar todas por eso. Vuelvo a la reunión con Sole y Caballero. Quedaron en juntarse otra vez, de armar un plan. ¿Cómo viene la temporada? Sí, bueno, con Sole tenemos un vínculo diario, así que estamos todo el tiempo yo pidiendo la información, ella pasándome algo, yo le paso. Y ahora lo que vamos a hacer es, en mayo seguramente vendrá la delegada nacional, Greta, y ahí la idea es firmar un convenio para poder traer las capacitaciones de los equipos que están en Buenos Aires, o sea, de los equipos del INADI que están en Buenos Aires. Y ya tenemos algunos destinos programados, justo nos llamaron de Cabeahue, hablamos también de ir a Taquimilán. Bueno, hay algunos lugares que ya nos han pedido hechos malal, porque hay una situación ahí con una persona no binaria también, para ver cómo se hace el proceso con la liga para que se incorpore esta persona para que pueda jugar. Así que ya tenemos bastante trabajo. Buenísimo. De política no podemos hablar, pero sí te puedo preguntar si para el Día del Amigo vas a estar acá en Neuquén o vas a estar viajando. Para el Día del Amigo voy a estar presenciando el primer partido del Mundial. Pero mirá vos, mirá vos. Porque empieza... Claro, empieza el Mundial. Del 20 de julio al 20 de agosto en Australia, Nueva Zelanda, así que, si Dios quiere, voy a estar por allá. Ya está todo armadito eso, el paquete, todo, ya lista para viajar. Sí, sí, ya empecé hace... Siempre que termina un Mundial, regreso a Neuquén y empiezo a preparar el siguiente, así que ya lo tenía todo preparado. Bueno, aprovecho, buscando fondos también que ayuden a pagar todo lo que ha sido el gasto, la inversión que estoy haciendo para poder ir. Y de nuevo creo que voy a ser la única periodista de la Patagonia que esté allá, porque la verdad que implica un esfuerzo económico muy grande. Así que bueno, estaré por allá en mi cuarto Mundial. Ah, eso, te iba a preguntar si era cuarto o quinto, no me acordaba de eso, claro. Cuarto, hice Alemania 2011, que vivía en Alemania, Canadá 2015, Francia 2019 y ahora, si Dios quiere, Australia, Nueva Zelanda, 2023. Este está tremendo el destino. Oh, sí. No conoces, no conoces. No, no conozco. ¿Y cuánto tiempo te quedas? ¿Todo el Mundial? Sí, llego unos 10 días antes, me quedo todo el Mundial, me quedo unos días después y después me voy a Alemania un tiempo. Genial, genial. Bueno, vamos a hablar seguramente antes de que te vayas y obviamente cualquier posibilidad de sponsoreo que surja, también lo vamos a concretar o te vamos a tirar algún dato, como siempre. Dale, dale, como no, gracias por la manito siempre. Dale, Caro, te mando un beso y bueno, a seguir metiéndole porque veo que te dejan sola pero no aflojás ni abajo del agua. No, 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 ni de casualidad. Está muy bien, te mando un beso, gracias. Abrazote, cuídate. La palabra de Caro Mañalardo, la presidenta de la Asociación del Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro.